Vamos a ver cómo se desenvuelve la contienda. Yo pienso que todos los aspirantes van a, de cierta forma, respetar todo. Ahora he notado que hay una, pues como una incomodidad porque Marcelo Ebrard fue a un programa de radio con Ciro Gómez Leiva y entonces dice, pues es que yo sí voy a ver, yo sí voy a entrar a todos los medios. Entonces, habría que ver cómo se va desarrollando todo eso y pues la intención, y ojalá lo entiendan los propios candidatos, los propios aspirantes a la candidatura presidencial, pues es el proyecto de nación, es este plan C, es que la transformación continúe y es que se profundicen esos cambios para que cada vez sea México un país más justo, más equitativo y para que el pueblo tenga, pues más bienestar. Entonces, es como, 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 como lo que sucedió ayer, las implicaciones que tiene y lo que, lo que hay. Bueno, ahora me gustaría pasar a otro tema y que tiene que ver con unas columnas que hay, ¿no? Porque aquí una sección que tenemos y que me gustaría que continuáramos es la de las ciertas columnas de opinión que hay en, 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 pues en los medios de comunicación para, para que vean cómo es que, eh, pues la podredumbre que hay entre los columnistas. Es muy divertido. Vamos a ver una columna que es de una señora que se llama Josefina Leroux, Leroux, podríamos decir, que se llama Pueblo Inocente. Voy a leer los primeros dos párrafos para que se den cuenta del clasismo de la gente que escribe en los periódicos. Esta es de Reforma, hoy tenemos dos columnas de Reforma, pero me, me, me gustaría que, que, que le, 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 les voy a leer los primeros párrafos, ¿no? Dice, como a muchos me llaman la atención que los candidatos y funcionarios de Morena repitan el mismo discurso que el presidente, pero más me sorprende que la gente secunde sus narrativas. Es decir, o sea, es un proyecto, ¿no? O sea, ¿por qué la señora va a decir que, pues es, le sorprende que, 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 que los funcionaron? Pues es un proyecto y es como organismos. Pero todavía dice, ¿no? Me sorprende que la gente secunde sus narrativas. Vamos a ir viendo cómo lo pone esta señora que me parece que es alucinante lo que dice por su clasismo. Dice, en la tercera encuesta, no, en la décima tercera encuesta de evaluación de AMLO de Reforma, se formuló la pregunta, ¿qué tanta confianza tiene en el presidente, qué tanta, qué tanta confianza tiene en que el presidente esté tomando decisiones que benefician al país? El cincuenta y cinco por ciento dijo que mucho o algo. El sesenta y un por ciento cree que es un presidente que respeta la ley. El cincuenta y un por ciento dijo que se gobierna, que gobierna para todos. El cincuenta y uno por ciento dice que habla con la verdad. Por supuesto, esta es una encuesta de reforma. Y en esta encuesta de reforma, pues imagínense, pues esta reforma reconoce que el presidente, pues la gente lo quiere, la gente lo respete, y la gente piensa que está haciendo las cosas bien. Ella retoma esa parte. Después continúa esta señora que se llama Josefina. México está formado por un pueblo inocente. Imagínense lo que dice esta señora. ¿Qué cabeza cabe? Ella dice que el pueblo es inocente. O sea, así como que el pueblo es lo peor, ¿no? Dice, y continúa, se deja engañar fácilmente por voces en el poder. O sea, imagínense el clasismo para ver a la gente decir, ah, es que el pueblo es inocente y se deja engañar fácilmente. Señora, es que usted, Josefina, ¿no? No comprende que algo cambió en la gente de abajo y que al contrario, la gente ya no se deja engañar por lo que dice cualquier político corrupto, sino que la gente tiene la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de ser crítico y la convicción de respaldar o no un proyecto político o una ideología. Pero no solamente eso, dice, se deja engañar fácilmente por voces en el poder. ¿Y cómo no? Si tiene nueve años de educación formal en promedio y con siglos de haber vivido dictaduras de conciencia. O sea, está diciendo esta señora, que se llama Josefina Leroux, Leroux, no sé cómo se pronuncia, Leroux, que el pueblo es tonto, que el pueblo es tonto porque no tiene, porque no ha logrado un posgrado. O sea, ¿sí de ese tamaño? O sea, es que tiene nada más nueve años de educación y por eso son mensos e inocentes y por eso se dejan engañar. Falta de respeto a la gente, ¿no? Y esto lo dice esta señora, lo escribe, y un periódico a nivel nacional se lo publica. Es terrible lo que dice. Dice, y continúa, el pueblo que cree que en este sexenio se fomenta una revolución de conciencia, no se ha dado cuenta que se impone una forma de pensar. O sea, qué terrible. O sea, están engañados ustedes porque creen en la cuarta transformación, dice esta señora. Lo que pasa es que les están imponiendo una forma de pensar. Por favor, si todos los medios están en contra, si todos los días de Reforma, El Universal, Televisa, Tebasteca, dicen, y critican, y dicen que esto no es una revolución, y que esto no es un cambio, y que todos son iguales. Y entonces esta señora dice, no, es que les están imponiendo una forma de pensar. Es que no se da cuenta de que el pueblo no es tonto. Como dice el Red Manuel, son tontos, como esta señora, los que piensan que el pueblo es tonto. Y esta señora lo piensa, lo escribe, y Reforma se lo publica. dice, persiste el autoritarismo y la manipulación para hacer creer que la realidad está cambiando. O sea, ¿cuál autoritarismo? Y si existiera autoritarismo, esta columna no se hubiera publicado. Andrés Manuel ha sido el presidente que más ha respetado la libertad de expresión. ¿A nadie desde la presidencia de la república se le ha dicho, hey, tú no vas a escribir, hey, tú vas a la cárcel porque dijiste esta cosa, hey, te voy a quitar tu casa? Jamás, desde la presidencia de la república no se intimida. Se contrasta, sí. No, lo que tú estás diciendo está mal, eso no es cierto, eso es mentira. Pero no se está intimidando, no se está ejerciendo autoritarismo. Y además, este gobierno, ¿cuándo han visto que haya represión? ¿Cuándo han visto que se cierran periódicos porque llega la gente y no sé qué? Jamás. Entonces, esta señora aparte está mintiendo, ¿no? Pero dice, pero persiste el autoritarismo, una manipulación para hacer creer que la realidad está cambiando. La manipulación, o sea, la manipulación, la manipulación las hacen los periódicos y estos medios que creen que la gente es tonta, ¿no? Después dice, no se permite disentir bajo riesgo de, no se permite disentir bajo riesgo de ser expuesto públicamente, como se ha hecho con periodistas que denuncian contradicciones del gobierno. Como no se permite disentir bajo riesgo de ser expuesto, pues, ¿cómo no van a ser expuestos si son los mentirosos? O sea, ahora resulta ser que decirle mentiroso a los mentirosos es que no se permite disentir. Lo que pasa es que la gente es mucho más crítica, tiene un grado de conciencia muy importante, está muy politizada y dice, oiga, usted está mintiendo, oiga, Loret de Mola es un, es un chayotero, oiga, Loret de Mola es un corrupto, oiga, López Doriga está mintiendo. O sea, y ahora resulta ser que no se permite disentir. Pues por supuesto que se permite disentir, pero claro que hay un pueblo que ya no lo permite, o más bien hay un pueblo que está muy consciente y que se lo reclama, ¿no? Pero todavía después dice, la gente del pueblo, vean esto, se somete a las palabras del mandatario sin un ápice de reflexión. La gente no sabe, la gente que no sabe pensar, no cuestiona. O sea, está diciendo esta señora, esta señora está diciendo que el pueblo no piensa, y que por eso no cuestiona. Entonces, verdaderamente, verdaderamente, alucinante lo que dice esta señora. O sea, es una agresión a la gente. Esto de decir, la gente del pueblo se somete a las palabras del mandatario, sino una pice de reflexión. Eso es absurdo. Uno, a ver, ustedes cuando ven la mañanera, ¿qué es lo que ven? Un presidente que está reflexionando, un presidente que está dando sus puntos de vista, que está diciendo, no, pues es que esto está mal, que da clases de historia, ¿no? Porque después, no, yo soy maderista, que la madero, que no sé qué, que señala autores, señala a, ¿cómo se llama muchos autores? A Dostoyevsky, a Tolstoy, habla de cosas de Marx, de Lenin, de historiadores. O sea, y la gente está viendo, y la gente está interesada, y se está informando, y está contextualizando todo. Y entonces esta señora viene y dice, ah, no, es que la gente no sabe pensar, y no cuestiona por eso. Es una falta completa de respeto de este articulista, de este articulista de reforma. Y eso es lo que aparece en los medios de comunicación, eso es cotidianamente las columnas, las expresiones, y es lo que tiene, y eso me parece que es terrible. Porque una cosa, en estos periódicos, pues sí, difunden sus ideas, pero, pues el editor del periódico dice, a ver, voy a publicar un texto donde le está diciendo a todo el pueblo que es tonto, digo, tiene derecho a decirlo. Pero, pues ahí también dices, pues qué onda con tu periódico. Pero bueno, hace el reforma, entonces el reforma hace ese tipo de acciones. Y bueno, después...